Fue un acto administrativo de naturaleza preventiva a mediano plazo. El CEPAC sí cuenta con recursos para dar esas legislaciones. De hecho, ya los cheques fueron entregados. Nos quedan, si acaso, un par de personas que faltan de recogerlos, pero ya están entregados. Entonces, en ese sentido, la ampliación presupuestal es un tema preventivo. Se solicitó, pero en realidad no es algo que esperemos como un acondicionante para poder realizar las liquidaciones o las indemnizaciones. Estas ya están previstas, ya están giradas y algunas de ellas ya están entregadas.